En papel, lógicamente, ha desvelado con quién estuvo hablando, que no se lo esperaba, por cierto, no se esperaba ni mucho menos hablar con esta persona y que fue, en cierto modo, la que más le presionó para que se quedara en París y se marchara más tarde, ¿vale? Esa persona fue el presidente de la República, Emmanuel Macron, y bueno, como veis ahí, nunca imaginé que hablaría con el presidente de Francia sobre mi futuro y mi carrera. Es loco. Me dijo, quiero que te quedes, no quiero que salgas ahora, eres muy importante para el país. Cuando un presidente te dice eso, es importante. Y cuando tú reconoces esto es porque fue tan importante para ti, ¿vale? Hasta el punto, hasta el punto de que al final te quedaste, te convencieron y Florentino sabía perfectamente que te iban a tomar el pelo. Pero tú no quisiste hacer caso a Florentino y al final lo que ocurrió es que, pues eso, lo que estás viendo aquí. Lo que estás viendo aquí. No siendo mucho, pero al final yo creo que te han tomado un poco el pelo porque al final el proyecto no ha sido lo que tú has querido, no te han traído a la gente que tú has querido, no te han traído los fichajes que tú has pedido y encima te han dejado animar que por si fuera poco lo querías fuera del equipo echando hostias, sin embargo, te lo vas a tener que comer un tiempo más. Así que ahora, bueno, tú verás, es tu decisión, es tu opinión, es lo que has decidido hacer, es tu problema, en definitiva. A mí, desde luego, ya lo que hagas me da absolutamente igual. Vale, me da absolutamente igual. Pero bueno, vamos a ver qué ideas tiene el futuro. Pero bueno, por lo menos que sepáis que fue Macron el que efectivamente le quitó la idea de irse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!